bueno buenas tardes hoy es la la última sesión de teoría digamos de el módulo de la clase pasada introducimos las matrices y entonces hablamos de varias cosas pero entonces tal vez hacer un repaso rapidito por el mundo de matrices y hoy vamos a ver tal vez un aspecto que es un poquito un poquito como bueno digamos aburrido pero digamos es muy útil y es fundamental de alguna forma tiene digamos en mi opinión tiene como el mismo estatus digamos de de la del algoritmo de euclides para para encontrar el máximo divisor común o sea digamos el algoritmo este de eliminación gaussiana o de gauss jordan también tiene también tiene el mismo el mismo espíritu ahora en el sentido que que no hay que ser inteligente para 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 hacerlas para hacer las cosas simplemente hay que hay que seguir y seguir y seguir y seguir de manera que no vaya reduciendo las cosas a un problema más pequeño y digamos la ventaja de esto a pesar de que no es no es divertido hacerlo manualmente es que que se puede se puede se puede poner dentro de una computadora y entonces en las computadoras son básicamente para eso para calcular y entonces digamos entender el proceso bueno de alguna forma nos 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 llevaría digamos a entender cómo se podría poner en una computadora y bueno digamos y usar la computadora computadora para cuando haya que hacer cuando haya que hacer cálculos feos pero pero bueno entonces vamos a vamos a hacer un repasito rápido entonces matrices que teníamos sobre matrices de las matrices teníamos lo siguiente ahora teníamos que bueno digamos teníamos que la gran son que que las matrices son formas de representar transformaciones lineales de alguna forma son como las palabras son las palabras una vez que escogemos el idioma en que nos gustaría representar una una idea para entonces verán si si teníamos una una cosa del espacio en el espacio v digamos y aquí adentro vive una base de y aquí un vídeo una base de prima entonces verán si tenemos de esto la formación lineal obviamente si está esta transformación lineal entonces 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 digamos existe una matriz que llamamos bueno que yo llamé de esta manera pero esta notación empatiza no es no es no es universal profe se empezó a escuchar super suave creo que fue lo del micrófono de antes o no sé que raro voy a voy a voy a listo creo no todavía no todavía no todavía no voy a voy a y vamos a aló 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 casi casi no se escucha un poquito más alto pero igual muy bajito vamos a ver vamos a intentar ahora todavía nada vamos a ver ahora sí ahora sí ok, gracias ok, entonces ok, bueno, entonces existe una matriz de esta manera tal que tal que el coeficiente de el vector de coordenadas tu en la base b' se escribe como la matriz esta multiplicada por el vector de coordenadas en la base b, verán donde recordamos que multiplicar multiplicar matriz multiplicar una matriz por un vector lo que hemos definido era esto por un vector x1 x2 xn era simplemente el vector que era la suma digamos en este caso desde i igual 1 hasta m de a sub no, te veas j ponemos uy a sub j igual 1 hasta no, hasta n 1 j x j y aquí tus 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 igual desde j igual 1 hasta n a sub m j x j simplemente agarramos la la yésima fila y la multiplicamos por la por el vector bueno entonces como las filas tienen n entradas porque son n columnas esto es lo que nos queda verdad la matriz esta verdad digamos la matriz ay que problema esta aplicación estuvo dando problemas así en noviembre y yo creo que que volvió con el problema de antes creo que que pereza bueno regresamos al jumpboard esperamos que no que no no de problemas ok la matriz esta la matriz esta se puede encontrar se puede encontrar de dos formas verdad digamos se puede calcular digamos mediante mediante la la regla la fórmula de la transformación verdad mediante la regla de transformación o la la imagen de la base para hacer eso más explícito agarramos el ejemplo de reflejarse digamos en el en el en el plano xy que digamos de alguna forma estamos asumiendo que que aquí en el plano está el vector 0 o sea el vector 1 0 y 0 1 como una base del espacio entonces en este plano vamos a agarrar un vector y vamos a considerar la rotación digo la la reflexión sobre el el eje x ok entonces ok entonces una forma digamos en este caso la la base b y la base b prima sería la base 1 0 0 ok entonces la transformación en estas bases digamos que bueno como son las mismas pongámosle simplemente simplemente b verán se puede se puede calcular como lo siguiente entonces a 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 o la o la o la o la fórmula es que si yo tengo un vector t de x y entonces la imagen sería x como menos y entonces digo uno busca una matriz uno busca una matriz a b c d tal que multiplicar esto por x y me de x como menos y entonces eso implicaría bueno voy a pasar el página tenemos a bcd por x y y estos x como menos y pero entonces yo necesito que a a b de prom a por x más b por y sea x entonces a tiene que ser la matriz a veces debería ser entonces si a es x y digo a x más by es x entonces a es 1 y b es 0 y la segunda sería si c x más dy es menos y entonces c es 0 y d es menos 1 ok entonces digamos esto es una forma digamos pero viendo como directamente de la de la como de 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 la regla que se satisfacería digamos este vector aquí este es el vector digamos el vector digamos el vector v si lo denotamos como x y es simplemente x por 1 0 más y por 0 1 entonces el x y es ya de una vez las coordenadas de de este vector en la base y esto otro ahora serían las coordenadas del vector en esta otra base verá entonces entonces esta es la matriz justamente que andamos que andamos buscando ok eso es la forma 1 la forma 2 sería recordar que la cosa esta sería entonces la imagen o sea las coordenadas de del primer elemento de la base y bueno en este caso como solamente hay dos elementos entonces la segunda columna sería el segundo cosa cuando yo tengo el vector 1 0 y lo reflejo no obtengo nada porque bueno tengo lo mismo porque el más está sobre el eje x entonces el vector sería 1 0 y después cuando yo agarro 0 1 y lo reflejo obtengo 0 como menos 1 verdad que en las coordenadas sería 0 como menos 1 verdad entonces bueno obtenemos obtenemos justamente lo lo mismo de antes entonces bueno hay simplemente entender que esto es lo que que esto es lo que lo que lo que buscamos verdad después ok entonces bueno esto es esto es lo de lo de la matriz verdad hablamos también que digamos hablamos también verdad importante que digamos el producto de matrices digamos la fórmula para el producto de matrices viene de la composición de operaciones verdad viene de la de la composición ok y bueno digamos una 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 bueno digamos un ejemplo de una transformación que no que no no vimos verdad pero bueno es 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 importante es importante mencionar es bueno digo lo que lo que lo que quiero decir aquí es que si tenemos la matriz que representa a por b en alguna base bueno tal vez pongamos st si tenemos digamos tenemos s que va a un espacio u a un espacio v aquí hay una base v aquí hay una base v prima y hay una y una transformación t que va de v en w aquí hay una base v prima y aquí hay una base v w prima entonces la forma en la que la forma en la que digamos eso eso nos nos la composición t con s va de u hasta w verdad y entonces aquí está b y aquí está b doble prima ok y entonces si yo calculara la matriz de ts verán, yendo llegando a b doble prima d de b eso sería lo mismo que multiplicar esta matriz por esta otra matriz ok entonces digamos de alguna forma en parte las razones por las que uso esta anotación con la flechita es para poder para poder pegar estas cosas vean que aquí en el centro queda este b prima como la segunda cosa o sea queda el b prima en el centro entonces de alguna forma lo que estamos haciendo es como o sea como imaginándolos verán como que como que estas matrices son dominos y entonces la matriz de s tiene b y b prima en un lado y el otro dominos tiene b prima y b doble prima y entonces yo los puedo pegar juntos y entonces lo que me quedaría sería como un dominó de extremos b y b doble prima como debería ser verán entonces hay gente que usa arriba y abajo pero a mí siempre se me olvidaba entonces yo 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 por eso o sea se me olvidaba cuál era cuál era el que venía cuál era el que salía y toda la cosa los que estudian física obviamente si digamos o sea tal vez de tanto hacer la cosa se les no hay forma de que se les olvide ¿verdad? entonces los físicos se acostumbran mucho a usar ese tipo de notación ¿verdad? se le conoce a veces como notación de Einstein ¿verdad? y que bueno sirve para o sea para no estar escribiendo el simbolillo de suma por todos lados sino que siempre que aparezca una expresión con símbolos con índices arriba y abajo lo que significa es que esa expresión es la que se está la que se está sumando pero bueno no digamos a mí esa cosa siempre se me enreda yo creo que si lo mantenemos así bueno se ve feo pero por lo menos por lo menos es claro ¿ok? ok entonces esto esto era la forma ¿verdad? y la manera en que en que definimos estas matrices ¿verdad? si este o sea si U fuera un espacio de dimensión bueno aquí para que que no quede digamos si U fuera M V fuera N V fuera N y W fuera P entonces la matriz de B a B' es una matriz de tamaño N por M esta es una matriz de tamaño P por N y entonces esta va a ser una matriz de tamaño P por M ¿verdad? podemos multiplicar matrices y tiene sentido cuando la cantidad de columnas de esta es igual que la cantidad de filas de esta ¿ok? ok y entonces eso es lo que lo que lo que tendríamos una cosa que se me olvidó mencionar ¿verdad? que bueno es bastante bastante fundamental es que digamos una transformación lineal que es bueno es bastante bueno es bastante obvio que es lineal la transformación de la identidad simplemente la que no hace nada que manda el vector V al vector V y entonces en cualquier base que yo agarre es importante enfatizar cualquier base si yo agarro o sea si yo agarro una base bueno si yo agarro la misma base para V en este caso la salida y la entrada es la misma si yo agarro cualquier base esta la matriz que va a corresponder a esto va a ser simplemente esta matriz y esta es la matriz que llamamos la matriz esta simplemente va a ser la matriz que llamamos la matriz identidad ¿verdad? y entonces va a ser para nosotros como el número uno de los reales o de los enteros ¿verdad? esto como esto no hace nada ¿verdad? entonces o sea T compuesto T compuesto con I nos da T o I compuesto con T nos da T ¿verdad? y entonces digamos esta es la matriz que o sea que si yo agarro bueno una matriz cuadrada digamos si esto fuera una matriz M por M y yo digamos esta matriz la vamos a llamar y bueno digamos que aquí esto fuera digamos supongo que esto fuera M por M la vamos a llamar I M ¿verdad? entonces la matriz identidad va a ser la matriz que hace esto simplemente que 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 no introduce ningún no introduce ningún ningún cambio al multiplicar por 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 matriz ¿verdad? pero o sea bueno digamos yo yo no sé cuál fue su experiencia digamos cuando cuando aprendieron algebra algebra lineal pero para mí digamos cuando yo yo digamos en algún momento cuando cuando digamos el proceso de cuál podía ser el equivalente del uno yo pensaba que era la matriz que tenía todos unos ¿verdad? bueno la forma en que se presenta el algebra lineal en los cursos de ingeniería a veces es un poco un poco al revés ¿verdad? entonces obviamente uno no entiende que que de que lo que uno anda buscando es justamente la matriz que representa a la transformación identidad y entonces lo que lo que correspondería sería esta esta otra matriz que de entrada digamos la la primera impresión que le le causa a uno es una impresión de de confusión pero bueno después digamos uno entiende ya qué es lo que está pasando y bueno y se acostumbra a que esto es la cosa ¿verdad? entonces ok y entonces bueno volvamos ahora a a lo que volvamos ahora a lo que a lo que nos interesaba desde desde el inicio del curso ¿verdad? que era resolver sistemas de ecuaciones ¿verdad? entonces un sistema de ecuaciones digamos lo podemos poner de 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 esta forma ¿verdad? o sea es simplemente un montón de un montón de de ecuaciones digamos en este caso habría m ecuaciones para n para n n variables ¿ok? ok y entonces eh este sistema se puede resumir digamos en forma en forma bueno digamos estos son sistemas lineales ¿verdad? para sistemas no lineales yo dije que no había bueno no que no había esperanza pero que no hay métodos tal vez para algunos casos particulares de ecuaciones tal vez sí pero pero en general no hay no hay no hay método para esto si hay un método unificador digamos ¿verdad? y entonces por eso es que se estudia ¿verdad? este sistema lo podríamos describir como como el producto de esta matriz por este perdón aquí se a m1 este vector y esto nos daría otro vector de aquí ¿verdad? y entonces lo que buscamos digamos o sea digamos esto esto lo podemos poner simplemente de esta forma ax igual b b es b es este vector x es digamos b b es este vector x es este vector y a es una matriz m por n ok ok entonces digamos todos los sistemas lineales se podrían escribir de esta forma y entonces o sea tenemos ax igual b y entonces lo que nos gustaría ¿verdad? de alguna forma es encontrar cuál es la solución pero o sea digamos este paso es el que nos este paso es el que nos el que nos interesa o sea o sea queremos desenredar las relaciones y obtener bueno resolver las ecuaciones y justamente desenredar las ecuaciones ¿verdad? ¿de acuerdo? a es a es una matriz m por n x es un vector n por 1 ¿verdad? y b es un vector m por 1 ¿sí? ahí digamos en este caso son m ecuaciones y n mayores ¿sí? entonces ok está bien entonces vamos vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente vamos a bueno digamos para para digamos para terminar la barrera con la que hablamos antes y antes de centrar a lo que sigue veamos qué pasaría en mi caso digamos si si verán si existiera si existiera una matriz pongámosle p y entonces esa matriz tiene que ser una matriz n por n si existiera una matriz p tal que p por a es la identidad digamos p por a va a ser una matriz n por n ¿verdad? porque m digo porque p es n por m y a sería m por n entonces si existiera una matriz p que hace que eso sea la identidad entonces entonces di el sistema ax igual que se puede digamos podríamos multiplicar por la izquierda por la matriz a recordemos ¿verdad? digamos una cosa importante es que el producto de matrices no es conmutativo ¿verdad? y entonces bueno digamos y mucho menos cuando las dimensiones no coinciden entonces siempre hay que multiplicar de manera que las composiciones tengan sentido ¿verdad? multiplicando por a digo por p a la izquierda pondríamos esto y esto nos daría esto es la identidad y la identidad por el vector nos da el vector y entonces esto nos daría la solución entonces de alguna forma si lográramos garantizar esto ¿verdad? si lográramos garantizar esto si logramos garantizar eso entonces para cualquier B que pongamos va a haber solución porque simplemente bueno digamos además habría 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 solución única y estaría dado por esta cosa ¿verdad? entonces si logramos hacer esto si logramos hacer eso el B no interviene en la existencia de de soluciones ok pero digamos eso eso no siempre se puede eso no siempre se puede hacer ¿verdad? una una primera condición digamos que bueno por cuestión de tiempo y obviamente no nos ha dado tiempo de cubrir una primera condición es que esto solo sería posible si si M fuera más grande que M mayor o igual digamos una primera condición necesaria es que M sea mayor o igual que N o sea si M fuera menor esto definitivamente no es posible pero entonces una condición necesaria pero no suficiente es que M sea más grande que N o sea tendría que haber para que haya solución única debería pasar que tiene que haber al menos tantas ecuaciones como variables ¿verdad? al menos tantos para que haya por lo menos redundancia pero si hubiera menos de la cuenta lo que pasa es que la solución no podría ser única ¿verdad? porque digamos si tenemos 40.000 variables y tenemos dos ecuaciones quedan un montón de grados de libertad ahí sin sin matar digamos podemos decir que la primera es cero y la segunda es uno pero nos quedan 39.000 restos de variables sobre las que no decimos absolutamente nada ¿verdad? y entonces no puede haber menos ecuaciones de la cuenta porque si no si no 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 logramos cerrar el tamal ¿verdad? si hubiera más de la cuenta podría pasar que incurramos en redundancias bueno hay redundancias benignas y hay redundancias malignas digamos una redundancia benigna sería por ejemplo como que una ecuación sea x igual 1 y 2x igual 2 ok entonces son la misma ecuación pero no 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 introducen ninguna contradicción ¿verdad? pero una redundancia mala podría ser como que x igual 1 y igual 2 y x más y igual 4 las las tres ecuaciones no son compatibles entre sí entonces digamos ahí sí interviene la forma que que tiene que tiene b entonces bueno pasa que que esto no siempre es posible y bueno para entender eso y para entender que la forma de determinar eso es mecánica vamos a hablar entonces de del algoritmo de de Jordan ¿verdad? entonces bueno por lo que por lo que por lo que entendí antes Daniela José y Luciana ya llevaron el curso de Álfera de Álfera el lineal en algún momento no sé si Brenda o Ingrid lo hayan lo hayan llevado antes pero en todo caso vamos a hacer un una excursión en el de que es el algoritmo entonces el algoritmo de Gauss-Jordan a veces se le conoce como eliminación gaussiana eliminación gaussiana entonces digamos hagámoslo hagámoslo tal vez con un ejemplo concreto entonces no sé si me pueden decir rápido sus números favoritos para 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 poner una cuestión sencilla un número pequeñito entre 1 y 5 ojalá entonces si si pueden si pueden desmutearse y me dicen me dicen el número favorito que tengan entre 1 y 5 5 ok 5x alguien más 3 ok 5x más 3y igual a alguien más 4 5x más 3y igual a 4 y alguien más que quiera concluir nuestro número 2 2x pongámoslo ahora menos y falta alguien son 6 son 5 personas entonces ¿alguien más que quiera decirnos? 6 6 entonces aquí menos 6y igual y ahora me toca a mí pongámosle 1 bueno hagamos un tiempo para que quede bonito voy a poner aquí 1 y aquí pongo 6 ok para que quede bonito ok entonces no sé si a ustedes les pasó alguna vez en el colegio no sé si participaron por ejemplo en olimpiadas de matemática o algo así pero a veces a mí me pasaba mucho bastante recurrentemente que digamos que empezaba a usar como una ecuatoria como que ocupaba en llegar a cierta igualdad algebraica o algo trigonométrico o no sé y entonces agarraba digamos empezaba a jugar con datos del ejercicio y me ponía a hacer y hacer manipulaciones y al final llegaba que cero era igual a cero verdad o sea como que había dado un gran círculo para llegar a nada bueno es algo bastante bastante frecuente pero es frecuente porque uno se acostumbra a no bueno porque uno no le enseña digamos a trabajar la información de manera ordenada verdad entonces por ejemplo digamos cuál sería una forma de digamos aquí estamos conscientes de que tenemos dos piezas de información entonces tenemos dos piezas de información y tenemos dos variables entonces bueno la experiencia que tenemos de escuela nos nos sugiere que eso debería ser debería ser suficiente pero no tenemos que olvidarnos que tenemos dos piezas de información grande entonces uno podría ser un poco un poco tonto digamos y digamos uno está acostumbrado por ejemplo a veces a sumar o a restar ecuaciones para cancelar ciertos términos y así verdad y entonces puede pasar verdad puede pasar que bueno digamos que uno haga eso entonces uno uno digamos una forma de de perder de perder información puede ser de la siguiente manera digamos llamamos a esto ecuación 1 y a esto ecuación 2 entonces yo voy a tomar eso a la primera ecuación le voy a restar la segunda entonces me quedaría 3x más 4y igual 4 menos 6 es menos 2 ok y ahora esto fue haciendo 1 menos 2 ok y ahora a la segunda ecuación yo le voy a restar la primera entonces me va a quedar menos 3x menos 4y igual 2 esto fue haciendo 2 menos 1 ok supongamos de momento que yo me olvido del primer conjunto de ecuaciones y me quedo solamente con el segundo ok y entonces nos damos cuenta que la segunda ecuación es la misma que la primera y entonces ahora digamos si nos olvidamos completamente de lo anterior lo que hicimos fue perder una pieza de información en el camino porque teníamos dos ecuaciones construimos otras dos nuevas pero resultaron que eran resultaron que eran digamos eran redundantes y esto pasó porque esto pasó porque operamos sobre la primera y sobre la segunda simultáneamente ok entonces para que no pase esto vamos a introducir vamos a introducir tres 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 reglas ok pero entonces digamos las reglas es bueno regla uno se escuege una fila digamos se escogen una una ecuación digamos y se sustraen digamos y se pueden se se escogen una fila y se pueden sustraer múltiplos de esta a las otras bueno se pueden bueno sustraer o sumar sumar o sumar o restar no importa se pueden sustraer múltiplos de esta a otra a otras ecuatorias ok bueno y dos dice se puede multiplicar se puede multiplicar ecuaciones por constantes constantes diferentes de r ok entonces bueno yo creo que estas serían básicamente las dos las dos reglas cuando hablemos de matrices vamos a introducir otras otras reglas pero en este caso lo que tendríamos es lo siguiente 5x más 3y igual 4 como 2x menos y 2x menos y igual a 6 verdad y entonces vamos a agarrar entonces dejamos digamos agarramos la primera fila esa se deja intacta verdad bueno aquí tal vez aquí tal vez lo importante es que digamos se escoge una ecuación digamos a la vez digamos digamos oportuno verdad y los cambios se le hacen obviamente a las otras ecuaciones entonces por ejemplo agarramos la primera agarramos la primera y podemos podemos restarle un múltiplo entonces nos vamos a quedar con esta y le vamos a regresar un múltiplo a de 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 esta ecuación a la segunda entonces digamos si uno pensara en que uno le gustaría despejar si uno le gustaría despejar y por ejemplo entonces lo que tiene que hacer uno es eliminar el x verdad y entonces podemos hacer 2x menos y menos y digamos aquí multiplicamos la ecuación por 2 quintos 2 quintos de 5x más 3y igual a 4 verdad y entonces esto se hace con el propósito de cancelar las x verdad y entonces este nuevo sistema nos quedaría 5x más 3y igual a 4 digamos al digamos al fijar una fila al fijar una fila y restarle a las demás múltiplos de esto eso hace digamos obviamente digamos obviamente si tenemos el sistema este podemos ir hacia esto pero pero el hecho de que mantengamos la fila original también nos permite devolvernos verdad porque porque simplemente o sea si yo quisiera partir de este segundo sistema volver al primero y simplemente tengo que sumarle lo que le resté verdad pero como todavía tengo la fila original eso me permite hacerlo eso es justamente lo que no pasa aquí verdad digamos en este caso yo puedo ir de lo primero a lo segundo todo bien con eso o sea no hay ninguna no hay ninguna contradicción lo que pasa es que no puedo devolver esto digamos esta dirección yo no la puedo reconstruir verdad y entonces estamos bien si no podemos ir de un mundo a otro estamos perdiendo información y entonces eso es justamente lo que no queremos entonces ok y entonces por eso es que las reglas son de esta forma verdad para para poder ir de un mundo al otro verdad y entonces bueno en este caso nos quedaría menos y menos ah perdón yo yo bueno para hacerlo perdón yo aquí le puse menos voy a ponerle más si me disculpan voy a ponerle más y bueno le voy a cambiar esto si calculé mal pongámosle aquí más entonces pongámosle aquí más ok entonces nos quedaría y menos 2 por 3 quintos 1 menos 6 quintos es menos 1 quinto menos y quintos igual a ah no perdón entonces aquí sería no aquí esto va terriblemente mal eso sería eso sería menos 2 quintos por 4 verdad porque le alzamos 2 quintos de la primera ecuación entonces nos quedaría menos y quintos igual a bueno esto sería 6 menos 8 entre 5 6 6 por 5 30 menos 8 es 22 22 quintos y entonces podemos ir de este sistema podemos multiplicar la segunda ecuación por menos 5 y entonces nos queda que 5x más 3y es 4 y es igual a menos 22 y verdad y ahora lo que podemos hacer es que a la primera ecuación le alzamos el múltiplo de el múltiplo apropiado verdad entonces dimos que sería 5x 3y menos 3y y igual 22 bueno menos 22 aquí sería 4 menos 3 por menos 22 y eso nos da 5x igual a 66 más 4 70 y igual menos 22 y eso nos da x igual 14 y y igual menos 22 ok entonces bueno digamos de alguna forma es es especial que obtengamos enteros yo obviamente escogí los números para que para que para que fueran enteros pero vemos como se puede manipular una una ecuación en la otra digo brome digamos un sistema en 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 mediante caminos reversibles ok y bueno eso es lo que eso es lo que uno anda eso es lo que uno anda lo que uno anda buscando entonces el algoritmo de Gauss es es exactamente el algoritmo el algoritmo de Gauss es digamos agarre en su sistema a x igual b verdad que era el mismo sistema que que teníamos antes bueno esto va a ser simplemente una ecuación en otro final póngalo de esa manera entonces ponga digamos a verdad recordamos que es a es una matriz bueno era m por n si no me equivoco y b era una matriz m por 1 pero entonces tiene sentido ambas cosas tienen m filas n columnas eso sería lo que llamamos la matriz aumentada una matriz aumentada m por n basura verdad y entonces ahora las operaciones las operaciones elementales son son las siguientes son son iguales que las que teníamos con los con los las iguales que teníamos con las ecuaciones solamente que bueno para mantenerse a tu orden vamos a hacer lo siguiente entonces uno se pueden multiplicar filas por constantes diferentes de cero dos se pueden tomar o restar múltiplos o sea se escoge una fila se escoge una fila y se se suman o se restan múltiplos ok de a a y digamos una 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 tercera operación que es la que llamaríamos piboteo se 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 puede se puede intercambiar filas ok digamos eso digamos eso es simplemente como que si yo tengo tres ecuaciones puedo 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 o sea digamos el orden de las ecuaciones no nos no nos es relevante y entonces yo puedo dar las vueltas digamos en vez de decir esa es la primera y segunda ecuación yo puedo hacer la segunda y la primera ecuación ok y entonces esas son las operaciones las operaciones permitidas y entonces el objetivo bueno bueno hay dos hay dos hay dos bueno digamos el objetivo uno sería reducir la matriz a una forma triangular ok la matriz de manera que la matriz o sea que el sistema se vea algo así aquí hay algo y aquí hay algo pero que haya que debajo de la diagonal hayan ceros verdad porque esto sería porque esto sería útil o beneficioso porque podemos digamos de esta manera podemos resolver echando para atrás pero digamos si pensamos si el caso de la matriz de la izquierda fuera una matriz cuadrada entonces si la matriz fuera cuadrada yo puedo si la matriz fuera cuadrada yo puedo digamos resolver para la última variable y después me voy a la ecuación digamos la última ecuación me daría el valor de la última variable me voy para atrás y esa ecuación me da el valor de la penúltima variable me voy para la siguiente y esos dos valores anteriores me dan el valor de la antepenúltima entonces puedo ir subiendo entonces podemos resolver voy a poner aquí entre comillas echando para atrás y bueno digamos si uno si uno si uno llegara a esta forma lo que uno también podría hacer es si uno tiene esta forma entonces con la última con la última columna puede quitar todo puede quitar todo lo de arriba con la siguiente entonces después de eso con la siguiente quita todo lo de arriba quita todo lo de arriba y entonces otro objetivo podría ser de reducir a una forma en diagonal ¿verdad? y esto esto ya nos da esto es equivalente a resolver el sistema de coser entonces para ok digamos esto es aburridísimo es terriblemente aburrido pero pero bueno de alguna forma nos dice que a las cosas a las que deberíamos aspirar es a tener matrices triangulares o diagonales ¿verdad? de hecho si en el proceso no tuviéramos que hacer pivoteos o sea si no si no tuviéramos que hacer cambios de 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 filas eh eh obtendríamos una una cosa importante ¿verdad? digamos si no hay si no hay pivoteos si no hay pivoteos este proceso nos daría este proceso nos da una eh factorización de la matriz ok digamos eh o sea digamos una matriz A la podríamos factorizar como una matriz eh triangular inferior multiplicada por una matriz triangular superior eh digamos donde esto es la 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 forma de digamos esa es la forma la forma final digamos de antes la forma final y esto es una matriz con todas las operaciones que tuvimos que hacer ¿verdad? no es una matriz de matriz de de operaciones ¿verdad? ok y entonces desde un punto de vista desde un punto de vista por ejemplo digamos eso es lo que lo que llamaríamos una factorización LU L L de lower ¿verdad? de inferior o sea una diagonal inferior y U de upper ¿verdad? de diagonal superior es lo que lo que lo que llamaríamos la factorización LU de buena matriz y esto es es bastante conveniente ¿verdad? porque por lo que dijimos antes o sea si yo si yo o sea calcular las inversas de una matriz bueno digamos sí digamos anteriormente dijimos que nos gustaría conocer la posibilidad de calcular la inversa de una matriz para resolver sistemas de ecuaciones ¿verdad? si logramos multiplicar por una matriz que nos da 1 entonces ya podemos resolver la ecuación y entonces calcular inversas de matrices en general no es no es fácil no es bonito pero la inversa de una matriz triangular inferior o una matriz triangular superior es mucho más fácil de calcular y entonces al tener esa factorización yo puedo calcular la inversa simplemente calculando las inversas de ambas que es un proceso mucho más económico ¿verdad? y entonces de esa manera podría además combinarlas para obtener la matriz de A ¿verdad? eso es un es digamos un ejemplo de algo que se explota en el curso de análisis numérico por ejemplo ¿verdad? entonces si no han llevado análisis numérico bueno en algún momento lo van a tener que llevar y lo van a observar ahí ¿cómo se usa estas ideas? ¿verdad? entonces DIC pues el método de eliminación en incausia no tiene no tiene ninguna gracia no tiene ningún chiste DIC porque es algo puramente mecánico no hay que pensar no hay que ser creativos no hay que ser muy ingenios ¿verdad? y entonces DIC tiene esa esa ventaja DIC que puede ser implementada computacionalmente en el caso en que hubiera que hacer intercambio de filas o así entonces 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 digamos hay que hay que hay que hay que hay que introducir unas unas matrices de permutación ahí para que para que ayuden con esas cosas y ya se vuelva un poquitillo más 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 tedioso ¿verdad? pero bueno de momento no nos preocupamos de 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 eso la idea general es que digamos el el algoritmo este funciona ¿verdad? para para eh funciona para para encontrar la solución de hecho si no se pone a contar la cantidad de 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 pagos resolver un sistema digamos como que digamos si 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 ustedes han llevado algún curso de bueno digamos de de álgebra lineal ¿verdad? pueden 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 recordar tal vez que que cuando uno aprende de determinantes le enseñan que la regla de Kramer la regla de Kramer es una forma de calcular soluciones de la ecuación mediante determinantes ¿verdad? pero el cálculo del determinante es un cálculo también muy costoso es 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 muy costoso porque bueno si se hace digamos usando la definición es como n factorial operaciones y entonces y eso es cuando n es pongámosle 15 es un número brutalmente grande en cambio el proceso digamos o sea resolver ecuaciones o hacer eliminación grauciana o así esto es un proceso que tiene digamos es de orden de orden cúbico o sea es es bueno si digamos es de tiempo polinomial ¿verdad? que 10 y es infinitamente mejor que tiempo factorial ¿verdad? que simplemente no no tiene sentido y entonces inclusive para calcular determinantes de manera eficiente se usa la eliminación en gaussiana digamos porque si lográramos algo similar a esta factorización el determinante o sea yo sé que no hemos hablado de determinantes y no vamos a dar tiempo de hablar de eso pero bueno si han escuchado eso antes el determinante de la matriz triangular inferior sería simplemente el producto de los elementos sobre su diagonal que es rapidísimo de calcular los de la matriz triangular superior son también todos los elementos de la diagonal y entonces el determinante de a que es el determinante de l por u es el determinante de l por el determinante de u y entonces al tener esa factorización obtenemos una forma rapidísima de calcular digamos obtenemos una forma rapidísima de calcular el determinante ¿verdad? en tiempo bueno tal vez no no es rapidísimo pero es si no me equivoco creo que es lo más eso es lo más que se puede hacer no se puede hacer según creo yo no se puede hacer en un orden en un orden menor de tiempo pero bueno digamos esas son algunas ventajas del proceso y entonces me gustaría aprovechar esta exposición para para ilustrar un poquito una aplicación para ilustrar una aplicación de 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 este proceso bueno digamos que yo creo que lo hablamos el primer día de de clases ¿verdad? no pareciera que tenga mucha relación con eso pero bueno es 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 un problema bastante bastante bonito ¿verdad? entonces vamos a ver una digamos bueno digamos así como que aplicación no es pero 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 eh 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 pero bueno digamos está bastante bastante relacionado con lo que con lo que estamos hablando ¿ok? entonces es eh digamos es es la es el hecho digamos de que si yo tomo suma de potencias esto es un polinomio en en integrado acá más ¿ok? ¿verdad? eh para los que para los que esto les parece completamente nuevo y sorprendente déjenme recordarles dos ejemplos ¿ok? entonces el ejemplo uno ¿verdad? sería simplemente el este digamos esta esta cosa de la suma desde uno hasta él ¿verdad? que es todo el cuento que tiene que ver con eso tiene que ver con eh la digamos la la leyenda de Gauss que él estaba en la escuela y que una maestra le puso un ejercicio para que se estuviera quedito ahí un rato ¿verdad? y entonces al ratito él llegó con o sea lo puso a sumar del uno al mil o del uno al cien y al ratito él llegó con la solución eh ya hecha ¿verdad? y digamos bueno en este caso ¿verdad? el 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 truco de Gauss por si no lo han visto antes eh consiste en darle vuelta a la suma ¿verdad? y y sumar ¿verdad? de manera que esto se convierte en un montón de sumas de n más 1 o se convierte en n sumas de n más 1 y entonces la respuesta a esto sería n por n más 1 entre 2 ¿verdad? esto 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 es el cuento de de Gauss ¿verdad? y esto ¿verdad? y esto es un polinomio de grado 2 en n ¿verdad? o sea n cuadrado entre 2 más n entre 2 ¿ok? entonces bueno sería el caso de arriba para Gauss igual 1 ¿verdad? eh para 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 Gauss igual 2 eh eh yo pensaba yo digamos mi 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 opinión es que no es tan no es tan fácil no es tan fácil ver ver el el resultado pero para Gauss igual 3 para Gauss igual 3 es muy bonito es una cosa digamos que uno uno eh podría encontrar a la gente en la calle y la gente se 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 sorprendería ¿verdad? entonces para Gauss igual 3 hagamos un un par de entonces digamos Gauss igual 3 ¿verdad? entonces dice uno al cubo y le queda uno ¿verdad? uno al cubo más dos al cubo me queda uno más ocho nueve bueno que sorprendentemente es tres al dos uno al cubo más dos al cubo más tres al cubo esto sería uno al cubo más dos al cubo más tres al cubo sería nueve más veintisiete treinta y seis que bueno nos llama la atención también seis al cuadrado uno al cubo más dos al cubo más tres al cubo más cuatro al cubo sería treinta y seis más sesenta y cuatro es cien es diez al cuadrado ¿verdad? bueno y hagamos una más para terminar ahí de emocionarnos ¿verdad? uno al cubo más dos al cubo más tres al cubo más cuatro al cubo más cinco al cubo sería doscientos veinticinco ¿verdad? cien más ciento veinticinco que es cinco al cubo es dos veinticinco ¿verdad? y dos veinticinco es quince al cuadrado ok entonces digamos aquí hay como algo digamos hay un patrón bastante bastante obvio sucediendo ¿verdad? bueno uno es que las sumas de los cubos son cuadrados perfectos ¿verdad? que eso no es no es en lo absoluto obvio digamos hay pruebas muy bonitas hay pruebas visuales muy bonitas pero no es no es en lo absoluto no es en lo absoluto evidente porque porque esto debería de ser así ¿verdad? y bueno digamos y no solamente seis que son cuadrados ¿verdad? sino que si le ponemos atención a los números que aparecen como las raíces cuadradas ¿verdad? uno tres seis diez quince digo uno bueno tres es uno más dos seis es uno más dos más tres diez es uno más dos más tres más cuatro quince es uno más dos más cuatro más cinco ¿verdad? y entonces eso son justamente los números de antes ¿verdad? entonces la 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 observación sería que la suma de de K igual a 1 hasta N de K al Q es N por N más 1 entre 2 al cuadrado ¿verdad? que eso nos daría un polinomio de grado 4 ¿verdad? sería N a la 4 N a la 4 entre 4 más N a la 3 entre 2 más N a la 2 entre 4 ¿ok? entonces de nuevo ¿verdad? obtenemos que para K igual 3 la fórmula de esta es un polinomio de grado 4 ¿ok? ok digamos esta es una observación pero esa observación es muy sencilla de probar por inducción ¿verdad? digamos esta fórmula es bastante bastante creíble ok entonces bueno ahí pasa para pasa para pasa para pasa para 1 pasa para 3 inclusive por ejemplo pasa para para 0 ¿verdad? 10 es 1 para acá igual 0 dime queda 1 a la 0 más 2 a la 0 más 2 a la 0 más n a la 0 es 10 es 1 más 1 más 1 a la 0 a la 0 es 1 y eso es un polinomio de grado 1 o sea K igual 0 pasa a K igual a K igual a un polinomio de grado K más 1 que sería bueno en este caso N ¿verdad? ok digamos para K igual 2 y K igual 4 y eso no es digamos en mi opinión no es completamente claro no es completamente claro que que cuál sería la la fórmula o sea si uno hace experimentos se da cuenta que no no es no es sencillo de ver no es sencillo de ver qué pasa con con las cosas ok pero bueno estos tres ejemplos yo espero que que por lo menos nos sugieran que que tal vez eso eso pareciera ser ser cierto ¿verdad? podríamos digamos inclusive apoyar con una con una con una heurística más digamos pongamos última última heurística ok por una parte si sumamos una de las camas dos de las camas en la cama cada uno para cada entero positivo cada uno de esos términos va a ser menor o igual que n a la k entonces va a ser menor o igual que n a la k más n a la k más su susto más n a la k y esto nos daría n a la k más 1 o sea que no puede crecer más rápido con polinomio al grado k más 1 ¿verdad? pero también digamos si usamos la desigualdad de digamos si usamos la desigualdad de las de las medias el promedio el promedio bueno la el promedio la el k décimo bueno la media potencial de orden k va a ser más grande que la media potencial de orden 1 o sea la media aritmética ¿sí? y entonces esto es esto es n por n más 1 entre 2 entre n ¿verdad? entonces eso sería n más 1 entre 2 bueno digamos que es más grande que n entre 2 ¿sí? y entonces eso implicaría que la suma esta 1 a la k más 2 a la k más 2 más n a la k es más grande si yo levo todo a la k me quedaría entonces n a la k por n entre 2 a la k n a la k más 1 entre 2 a la k entonces la suma por una parte está agotada por arriba por este polinomio pero también está agotada por abajo por este otro polinomio en n ¿verdad? entonces ambos tienen grados k más 1 y entonces bueno eso no justifica exactamente que eso deba ser un polinomio porque puede ser como un polinomio digamos multiplicado por un seno digamos ¿verdad? entonces es como un polinomio pero el maestro se queda oscilando ahí en medio pero bueno y por lo menos hace que la por lo menos hace que la que la hipótesis no sea completamente descabellada ¿verdad? y entonces ok bueno entonces digamos el objetivo sería sería eso entonces el objetivo ¿verdad? entonces el objetivo probar que 1 a la k más 2 plus plus n a la k es un polinomio ¿verdad? es un ponemosle a sub k más 1 n a la k más 1 más 2 plus plus más a sub 1 n más a sub 0 ok tenemos que encontrar entonces esos coeficientes ¿verdad? entonces la pregunta es ¿cómo hacemos para encontrar esos esos coeficientes? bueno digamos uno digamos encontrarlos por encontrarlos sería sería fácil digamos si digamos si si estudiamos intentando resolver el caso k igual 2 ¿verdad? habría que encontrar cuatro coeficientes podríamos decir bueno y hagamos esto para n igual 1 n igual 2 n igual 3 n igual 4 tenemos cuatro ecuaciones tenemos cuatro ecuaciones cuatro variables resolvamos y probamos esto por inducción ¿verdad? pero la pregunta sería ¿cómo sabemos que esto es que el sistema este es 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 posible de resolver bueno entonces digamos intentamos ese digamos el enfoque 1 ¿verdad? entonces el enfoque 1 sería digamos que ese no es el enfoque más inteligente ¿verdad? pero digamos hagamos por ejemplo hagamos el caso de de k igual 2 entonces con k igual 2 podríamos poner las ecuaciones para n igual 1 n igual 2 n igual 3 y n igual 4 ¿ok? entonces n igual 1 nos daría ok voy a llamar a esto a este polinomio entonces para n igual 1 nos daría que 1 es a sub 3 más a sub 2 más a sub 1 más sub 0 después después para n igual 2 sería 1 a la 2 más 2 a la 2 sería 5 igual a 4 a sub 3 más 2 a sub 2 ah no pero aquí sería 8 8 a sub 3 más 4 a sub 2 más 2 a sub 1 más a sub 0 n igual 3 sería 5 más 9 14 14 entonces sería 27 a sub 3 más 9 a sub 2 más 3 a sub 1 más sub 0 y finalmente 14 más 16 sería 30 30 entonces sería 1 8 27 64 a sub 3 más 16 a sub 2 más 4 a sub 1 más a sub 6 ok el sistema este lo podemos resolver de hecho de hecho tal vez sea bueno intentar resolverlo con lo que con lo que sí digamos tal vez intentemos intentemos digamos intentemos hacer intentemos ver cuál sería una posible una posible digamos una posible mala forma de resolver el ejercicio pero bueno de paso nos sirve para ilustrar el método de Gauss y otro entonces tendríamos 1 1 1 1 y 1 que dijimos 8 4 2 1 ok sí digamos tal vez para que nos quede más bonito que nos quede menos pero voy a digamos en vez de ponerlos en este orden los voy a poner como con las columnas al revés entonces voy a poner 1 1 1 1 y 1 después 1 2 4 8 5 1 3 9 27 14 dijimos y 1 4 16 8 27 34 y 30 ok entonces digamos con este sistema yo podría hacer lo siguiente yo a la fila 2 le resto la fila 1 a la fila 3 le resto la fila 1 y a la fila 4 le resto la fila 1 ok entonces digamos yo soy quedándome con la fila 1 intacta y modifico todas las demás ok y hago eso para producir ceros digamos recordemos que el objetivo es llegar a un sistema triangular verdad entonces yo voy a producir ceros todo debajo de la diagonal ok entonces le digo todo debajo de la primera columna entonces me quedaría 1 1 1 1 y aquí 1 eso de aquí nos quedaría 0 1 3 7 y aquí me quedaría 4 aquí me quedaría 0 2 0 3 entonces 0 2 8 26 me quedaría 13 y 0 3 15 73 y me quedaría 29 ok entonces ya tengo ya tengo los primeros ceros debajo debajo de eso ok ahora me gustaría quitar el segundo los otros ceros debajo de la segunda columna verdad y entonces eso me quedaría 1 0 0 0 aquí me quedaría 1 1 aquí me quedaría digamos aquí lo que haría sería fila 3 menos 2 fila 2 y fila 4 menos 3 fila 2 verdad entonces 0 0 ahora sería 1 1 aquí 1 aquí 3 7 4 y después entonces sería 13 menos 4 13 menos 8 8 8 menos 6 sería 2 26 menos 14 sería 12 y 13 menos 8 sería 5 después 15 menos 9 sería 15 menos 9 sería 6 sería 15 menos 9 6 63 menos 7 63 menos 21 3 por 7 sería 42 y restamos 29 menos 12 es 17 ok y bueno si hacemos esto de nuevo si hacemos ahora digamos fila 4 menos fila 3 menos 3 fila 3 nos quedaría 1 1 1 1 1 0 1 3 7 4 0 0 2 12 5 y 0 0 0 y ahora 42 menos 12 sería 42 menos 2 43 43 42 menos 36 sería 6 y 17 menos 15 sería 2 ok y entonces ya tenemos ya tenemos el sistema triangular que andamos viendo entonces ya ahora a partir de ahora es fácil echar para atrás voy a voy a aquí entonces tenemos 1 1 1 1 1 0 creo que era 1 3 7 4 0 0 creo que era 2 12 y esto cuánto era 5 5 0 0 0 6 verdad y esto era 2 ok y entonces podemos agarrar la fila 4 dividirla entre 6 y entonces queda 1 1 1 1 1 0 1 3 7 4 bueno y agarrar la fila de paso la fila 3 y dividirla entre 2 0 0 1 6 nos queda 5 medios y 0 0 0 1 y nos queda 1 tercio ok y entonces si hacemos digamos fila 1 menos fila 4 fila 2 menos fila 4 fila 3 menos fila 4 esto nos daría 1 1 1 0 fila 4 fila 4 fila 2 menos 7 fila 4 fila 3 menos 6 fila 4 entonces aquí nos quedaría 2 tercios aquí sería 0 1 3 y después 4 menos 7 tercios es 5 tercios aquí nos quedaría 0 1 0 5 medios menos 6 sería 1 tercio verdad o sea 1 tercio por 6 es 2 5 medios menos 2 es 1 medio y nos quedaría 0 0 1 1 tercio y bueno ya con con esto con este 1 que está aquí podemos le podemos echar para atrás otra vez podemos podemos ir a quitar lo de arriba y bueno para hacer no se les da algo el cuento lo que obtenemos es entonces 1 tercio de n a la 3 más 1 medio de n a la 2 y si no me equivoco lo otro creo que es 1 sexto de n ok digamos este digamos esto es lo que lo que obtenemos obtenemos 1 tercio 1 medio después de resolver este este nos daría 1 sexto y después de resolver este este nos daría 0 ok y bueno digamos entonces esto es lo que obtendríamos como el resultado de este como el resultado de este sistema ok varias cosas que apuntar digamos no es no es no es completamente o sea digamos no es completamente obvio de entrada que este sistema se fuera a que fuera a ser posible reducir este sistema a una forma triangular o sea digamos o sea digamos no hay forma de saber por qué o sea como sabríamos que no hay información redundante no no es no es completamente obvio este sistema o sea esta forma de la izquierda de que de forma forman las potencias o sea que se forman las potencias de 1 de 2 de 3 y de 4 toma toma un nombre especial esto esto este este tipo de matrices se llama matrices de de van der mond de bueno van der mond no sé cómo se pronuncia van der mond supongo y bueno hay 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 una idea muy bonita un truco muy bonito con el determinante de eso pero bueno no nos vamos a meter en eso porque no no nos no nos da tiempo pero bueno son matrices que que se saben que que si las las potencias se toman de números diferentes entonces eh si las potencias se toman de números diferentes entonces eh el determinante va a ser diferente de cero y la matriz va a ser invertible entonces digamos si o sea si sabríamos que habría solución verdad pero eh digamos por una parte de momento pareciera que es o sea de momento no es claro que podríamos ajustar este método a a otros casos digamos el caso cuando hagamos cuartas potencias o quintas potencias o sextas o lo que sea verdad no es no es del todo del todo obvio verdad y además hay otra cosa digamos esto lo hicimos funcionar para los primeros cuatro cosas esto esa forma que obtenemos esta fórmula que obtenemos es solamente la conjetura de lo que debería ser la fórmula verdad no no obtenemos digamos esto no es esto no es la garantía de que esta es la fórmula sino solamente la conjetura o sea habría que probar que esta fórmula lo probamos para 1 2 3 y 4 pero no sabemos si es cierto para 5 y entonces para devolucionar el resultado en general había digamos habría que agarrar esta fórmula y probar el resultado por por inducción ok bueno fue un fue un ejercicio un poco tedioso de reducción de reducción de matrices verdad pero ven ven que no hay no hay nada que pensar uno simplemente busca cuál es el múltiplo apropiado para rezar y sigue rezando y sigue rezando y sigue rezando y después se devuelve o sea primero baja y después después sube verdad y eso es o sea no no tiene ningún otro no tiene ningún otro hechizo hay una solución más inteligente ok hay una solución más inteligente pero la vamos a ver después de del descansito entonces hagamos cinco minutos de descanso y ahorita regresamos ok entonces estamos con con el el digamos el problema de de determinar cuál era el polinomio cúbico a sub 3 n a la 3 más 2 n a la 2 más a sub 1 n más a sub 0 digamos que anteriormente habíamos obtenido anteriormente digamos la 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 conjetura o lo bueno o la no bueno no no la conjetura digamos pero lo que o sea la única cosa que haría coincidir los primeros los 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 primeros cuatro casos encontramos que era n a la 3 n a la 3 entre cuál n a la 3 entre 3 más n a la 2 creo que sobre 2 más n entre 6 si no me equivoco verdad eso fue lo que lo que encontramos antes verdad pero bueno digamos no solamente esta cosa es un poco no solamente es un poco digamos toda la toda la la forma en la que en la que lo resolvimos no solamente es un poco misterioso sino que todavía no nos hace falta digamos si esto fuera la conjetura habría que habría que hacer la prueba por por inducción verdad y entonces lo que vamos a hacer más bien es lo siguiente vamos a llamar a esto voy a ponerle sn2 o sea la suma hasta n de los cuadrados verdad entonces queremos queremos que encontrar tal que sn2 sn2 igual a pdn pero por la forma por la forma de sdn la forma de sdn es digamos es de una naturaleza diferente a la de pdn verdad entonces más bien lo que vamos a observar es digamos vamos a vamos a encontrar p de la siguiente manera vamos a encontrar p de la siguiente manera ok entonces 1 vamos a hacer que n más 1 al cuadrado que sería la diferencia entre dos términos consecutivos sea la diferencia entre dos términos consecutivos digamos en vez de demostrar la igualdad esta digamos en vez de usar esta igualdad vamos a usar la igualdad para las diferencias ok y bueno digamos obviamente esto nos daría como la la forma de de digamos eso nos 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 daría la forma de ir para arriba pero si pensamos en hacer eso como por una inducción ocupamos también el paso básico ahora ocuparíamos también que 1 sea igual a S de 1 2 igual a p de 1 o sea que p de 1 sea 1 y que en adelante p de n más 1 menos p de n sea sea esta cosa ok y entonces veamos que es lo que nos veamos que es lo que nos quedaría entonces o sea buscamos entonces buscamos que digamos al tomar esta diferencia logramos convertir ahora todo a una cuestión antes era una suma de potencias ahora logramos convertir todo en una cuestión de polinomios y entonces esta diferencia nos quedaría digamos nos quedaría n más 1 digamos antes los polinomios estos eran algo al cubo más algo a la 2 más algo al cubo más algo a la 2 más algo lineal más una constante entonces sería como a sub 3 y ahora la diferencia de los cubos del cubo n más 1 al cubo menos n al cubo me quedaría 3 n a 2 más 3 n más 1 más a sub 2 2 n más 1 más a sub 1 verán los a sub 0 se cancelan por eso es que ocupamos la otra condición ¿verdad? y n más 1 al cuadrado sería n a la 2 más 2 n más 1 y entonces en este caso lo que obtenemos en este caso lo que obtenemos es un sistema triangular ¿verdad? digamos es un sistema ¿verdad? donde nos queda simplemente 3 a sub 3 igual a 1 o sea si vemos esto viendo por ejemplo el coeficiente de n a la 2 en ambos lados después viendo el coeficiente de n nos quedaría esto igual a 2 el coeficiente de 1 sería a sub 3 más a sub 2 más a sub 1 igual a 1 esto es el coeficiente de 1 ¿verdad? y entonces sabemos que este sistema siempre va a tener solución ¿verdad? independientemente de lo que vaya a ser la solución siempre tiene solución porque es un sistema triangular entonces digamos inclusive si uno no logra resolverlo uno sabe que eso tiene solución y después digamos con esto uno uno cumpliría la primera condición la segunda condición le daría a uno una le daría uno la segunda condición le daría uno digamos este sistema nos da la ecuación para a sub 3 a sub 2 y a sub 1 la otra condición la de p sub 1 digo la de p de 1 igual a 1 nos daría la condición para a sub 0 pero entonces esto nos da esto nos da a sub 0 esto nos da a sub 3 a sub 2 y a sub 1 y entonces con estas dos piezas de información hacer la prueba por inducción sería muy sencillo ¿verdad? porque hacer la prueba por inducción es muy sencillo porque uno tiene que 1 es igual a p de 1 y después si mete esto en la de arriba digamos uno tendría que S2 menos S1 es igual a p de 2 menos p de 1 pero S1 es S2 digo S1 es p de 1 entonces le quedaría que S2 es p de 2 después cuando hace con S3 menos S2 igual a p de 3 menos p de 2 y uno ya sabe que S2 y p de 2 son lo mismo entonces eso implica que S3 y p de 3 son lo mismo y entonces la prueba se va construyendo de manera inmediata por inducción o sea la la construcción está hecha justamente para que la prueba por inducción funcione verán digamos independiente si uno si uno logra resolver el sistema o no pero pero uno uno hace la prueba de manera que el sistema uno hace la prueba de manera que la inducción sea 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 directa a partir de de esto y entonces sí digamos simplemente con esa observación de que el sistema es triangular y obtenemos que el sistema tiene solución y ya está ¿verdad? y lo vacilón es que esta misma prueba funciona para cualquier otro digamos esta misma prueba funciona para cualquier otra potencia que nosotros queramos hacer ¿verdad? si nosotros queremos hacer cuartas potencias igual cuando hagamos la diferencia nos va a quedar a sub 4 por polinomio cúbico más a sub 3 por un polinomio cuadrático así y entonces nos va a volver a quedar otro sistema triangular inferior y y el sistema se resuelve y la otra condición nos da el coeficiente libre a sub 0 y ya estaría y entonces entonces eso eso nos da eso nos da el 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 resultado ¿ok? entonces sí digamos digamos es una prueba es una prueba bastante bastante o sea si se si se hace desde este enfoque es una prueba muy muy directa ¿verdad? digamos simplemente para no quedarnos con las ganas resolvamos el sistema este y veamos que es lo que es lo que nos queda ¿verdad? la primera ecuación nos dice que a sub 3 es un tercio si lo metemos en la segunda nos queda que 2 a sub 2 es 2 menos 1 que sería 1 entonces a sub 2 sería 1 medio y la última ecuación a sub 1 sería 1 menos un tercio menos un medio sería un sexto ok y entonces digamos esos son justamente los mismos coeficientes que encontramos antes ¿verdad? de un tercio un medio y un sexto fue lo mismo que encontramos antes de una forma muy tortuosa ¿verdad? y además esta prueba ya está ya está 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 cocinado que la cosa que la cosa va a funcionar y si usamos por ejemplo que p de 1 debería ser 1 nos queda p de 1 sería a sub 3 más sub 2 más 1 más a sub 0 sabemos que que es un tercio más un medio más un sexto nos da 1 y entonces la sub 0 debería ser 0 que es justamente también lo mismo que obtuvimos arriba y entonces digo tenemos la misma solución ¿verdad? de una manera más rápida y bueno y además más más económica y entonces bueno esa es una forma digamos en la que uno puede obtener la fórmula para las sumas de potencias en la que uno puede obtener la fórmula para las sumas de potencias en el caso general ¿verdad? y entonces por ejemplo que digamos si uno intentara reproducir este argumento siempre ¿qué es lo que le quedaría? ¿verdad? ¿a uno le quedaría digamos para digamos ¿se acuerdan que yo les había dicho el primer día de clases que observáramos unos patrones con los coeficientes veamos justamente lo que pasa veamos justamente lo que pasa en el caso general ¿verdad? en el caso general tendríamos que n más 1 a la k sería entonces a sub k más 1 por n más 1 a la k más 1 menos n a la k más 1 más a sub k n más 1 a la k menos n a la k etcétera etcétera y al final nos quedaría más a sub 1 bueno por n más 1 menos n que sería sería 1 ¿verdad? entonces tendríamos esto y tendríamos que 1 es p de 1 ¿verdad? que sería a sub k más 1 más a sub k más tus 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 más a sub 1 más a sub 0 ¿ok? y entonces veamos qué pasa cuando 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 comparamos el coeficiente de n a la k digamos el coeficiente de n a la k del lado izquierdo digamos estamos en esta ecuación ¿verdad? en la de arriba el coeficiente de n a la k del lado izquierdo va a ser solamente 1 ¿verdad? pues es el coeficiente principal del lado derecho el n a la k no va a aparecer digamos el n a la k solamente aparecería aquí ¿verdad? porque aquí digamos aquí se cancela n a la k frontal se cancela con el menos n a la k y todo lo demás no tiene entonces el coeficiente de n a la k en el coeficiente de n a la k en esta expresión sería k más 1 k más 1 escoge 1 ¿verdad? o sea lo que obtendríamos es a su k más 1 por k más 1 escoge k más 1 escoge 1 y k más 1 escoge 1 es o sea por la fórmula del binomio Newton es k más 1 escoge 1 simplemente k más 1 o sea k más 1 por a su k más 1 y bueno esto es lo que habíamos observado el primer día de clases que esto era 1 entre k más 1 ok eso está muy bien ahora veamos el coeficiente de n a la k menos 1 del lado izquierdo sería entonces k escoge 1 del lado derecho sería a sub k más 1 por k más 1 escoge 2 más a sub k por k escoge 1 ¿verdad? sería el coeficiente de n a la k n a la k menos 1 ¿verdad? y entonces eso implicaría que k sea igual que bueno ya sabemos cuánto es k más 1 a sub k más 1 1 entre k más 1 eso sería k más 1 por k entre 2 más a sub k por k los k más 1 se cancelan inclusive los k se pueden cancelar también entonces nos queda 1 igual a un medio más a sub k y eso implica que a sub k es un medio ¿verdad? y digamos estas fueron las dos observaciones que estas fueron las dos observaciones que que hicimos el primer día ¿verdad? que nos que nos nos llamaron la la atención y digamos si digamos una última podría ser ver que el coeficiente de 1 aquí va a ser simplemente 1 ¿verdad? o sea el coeficiente libre va a ser 1 si vemos los coeficientes libres aquí en todas en todas en todos los paréntesis siempre va a ser 1 el coeficiente libre entonces eso nos va a decir que este 1 es igual a esta suma desde a sub k más 1 hasta a sub 1 y entonces eso implica que a sub 0 va a ser siempre 0 entonces a sub 0 va a ser igual a 0 y yo creo que esto fueron las tres observaciones esto fueron las tres observaciones que pudimos hacer la vez pasada con con estas con estas fórmulas ¿verdad? y entonces bueno digamos con con los con los con los con los con los resultados que conocíamos y entonces es bonito ver que 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 ya logramos digamos o sea pues digamos el truco este bueno en realidad no es un truco pero la idea esta de de pasar a comparar las dos cosas a a hacer el truquito ese de la diferencia pues no tiene nada de álgebra lineal pero resolver el sistema si tiene una cuestión de álgebra lineal y y entonces bueno y pudimos ver que que en efecto las cosas eran lo que lo que parecían ser ¿verdad? y tal vez para para concluir esta 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 presentación veamos porque tiene o sea veamos porque tiene mucho sentido que esta cosa sea 1 entre k más 1 ¿verdad? o sea lo que estamos diciendo es que 1 a la k más 2 a la k más sus sustos más n a la k es 1 entre k más 1 n a la k más 1 más 1 medio de n a la k más otras cosas de de orden más pequeñito ¿verdad? veamos que si que veamos que esto lo podemos escribir de la siguiente manera esto lo podemos escribir como 1 entre n por 1 entre n a la k o sea si yo divido ambos lados por n a la k más 1 más 2 entre n a la k más tus 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 más n entre n a la k igual 1 entre k más 1 más 1 entre 2 n más otras cosas de orden más pequeñito ¿verdad? y bien no sé si ustedes reconocen pero esto es una suma de riman ¿verdad? asociada a a esta función ¿verdad? es simplemente la suma de riman cuando la partición es 1 entre n 2 entre n o sea cuando tomamos el extremo derecho de los intervalos ¿verdad? o sea cuando tomamos el extremo derecho de los intervalos digamos este 1 entre n es la longitud del intervalo y estas van a ser las alturas ¿verdad? estas van a ser las alturas de la cosa esta cuando n tiende infinito estas cosas se van a hacer más finas y entonces cuando n tiende infinito esta suma converge a esta integral y sabemos que esta integral es 1 entre k más 1 que es justamente este 1 entre k más 1 que aparece ahí ¿verdad? es un paseo bonito por 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 algunas cosillas básicas pero que al final de alguna forma volvemos a cosas viejas que ya conocíamos ¿verdad? un resultado mucho más interesante de alguna forma que nos deja un sistema lineal digamos un sistema lineal con una cantidad infinita de variables es digamos el problema de bueno ya resolvimos esta cosa con k entero ¿verdad? pero ya está ya está list bueno con k entero positivo ¿verdad? con k entero positivo ya está list ahora la pregunta sería ¿qué pasa con ¿qué pasa si k digamos si k fuera si k no es entero positivo ¿verdad? y bueno esa es una pregunta que yo no he tenido mucho tiempo de de sentarme a pensar bueno si 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 pensado un caso especial que es el caso cuando k es igual a menos uno cuando k es igual a menos uno entonces queda la suma armónica y entonces en el caso de la suma armónica nos queda algo muy bonito nos queda en verdad sabemos que esto se comporta como logaritmo de n y no solamente se comporta como logaritmo digamos el logaritmo de n es como el término dominante ¿verdad? sabemos que eso tiende a infinito cuando n tiende a infinito pero si se lo quitamos si a la expresión de la izquierda le restamos logaritmo de n y hacemos que eso tienda a infinito obtenemos una constante que es lo que se conoce la constante de de Euler la constante de Euler Cheroni y después de eso podemos seguir un desarrollo asintótico muy muy fácil vamos a alguna constante entre n más otra constante entre n a la 2 etc y resulta que resulta que tantos estos estos las fórmulas para acá entero como estos coeficientes y en general van a estar relacionados con una asociación que se llama los digamos eso al final lo que tiene que ver es con una asociación que se conoce como los los números de Bernoulli digamos tanto en el caso de que sea un entero positivo como en el caso este o en otros casos el sistema que queda por el sistema que queda por por resolver es el sistema que queda por resolver es un sistema infinito pero triangular también o sea también queda un sistema también queda un sistema triangular y está relacionado con el desarrollo en serie de potencias de la siguiente de la siguiente cosa de momento yo sé que parece muy raro bueno digamos ahorita se me olvida la fórmula correcta creo que es 1 menos e esto así bueno creo que esto va así vamos a ver si si no me equivoco bueno esto va más o menos así creo ahorita ahorita se me olvida esto t a la n entre n parteria ok digamos esta fórmula de la izquierda digamos esa función es una función que tiene una expansión en serie de potencias y entonces verán o sea recordemos que e a la t es 1 más t más t a la 2 más tus 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 bueno entre 2 más tus 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 ¿verdad? y entonces podemos o sea los números estos de Bernoulli es lo que resulta de cuando uno multiplica ambas expresiones y compara los coeficientes o sea cuando uno tiene o sea si uno quiere calcular los números de Bernoulli uno lo que tiene que hacer es expandir en serie de potencias Bernoulli b sub k t a la k entre k factorial y entonces expandir esto como una serie de potencias verán eso quedaría como t menos t al cuadrado entre 2 factorial más tus 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 y entonces multiplica y entonces la primera ecuación le queda la primera ecuación le queda una sola digamos si la primera ecuación le queda la ecuación para b sub cero después le queda b sub uno después le queda para b sub cero y b sub uno después b sub cero b sub uno b sub dos b sub cero b sub b sub tres y así sucesivamente por ejemplo tendríamos que uno es igual a la potencia t a la uno verán y la potencia t a la uno va a ser solamente cuando yo multiplique t por la constante del otro lado entonces va a ser simplemente b sub cero la potencia t a la dos del lado izquierdo va a ser cero del lado derecho sería b sub uno entre uno factorial menos b sub dos entre dos factorial ¿verdad? por el dos factorial que aparece del lado izquierdo después el siguiente coeficiente quedaría cero después quedaría entonces aquí b sub b sub dos entre dos factorial menos b sub uno entre uno factorial por uno factorial si no me equivoco más b sub cero entre bueno ya se me ha enredado la cosa bueno entre algo digamos y la cosa es que entonces vuelve a quedar vuelve a quedar un vuelve a quedar un sistema infinito digo vuelve a quedar un sistema triangular solamente que en este caso el sistema es infinito y bueno digamos es 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 interesante ver que o sea digamos si uno si uno si uno regresa a a estas ecuaciones y las plantea todas y considera digamos una especie como el sistema extendido llega justamente o sea los números de Bernoulli que parecen o sea que parecen como completamente sacados de la nada surgen naturalmente cuando uno intenta resolver esa cosa o sea digamos ahorita no vamos a hacerlo porque bueno porque no 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 promete digamos pero 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 si uno se pone a acomodar un poquito digamos el sistema este es o sea digamos eso lo tenemos claro digamos no es un sistema no es un sistema bonito pero uno se puede poner ahí acomodarlo un poquitillo y a lo que llega digamos uno puede como re arreglar el sistema triangular y el sistema triangular se va a parecer como a una versión truncada de esto o sea va a ser muy parecido pero un un truncamiento y ahí es donde aparecen los números de de Bernoulli verdad que yo el otro día les había comentado verdad que las fórmulas de estas las fórmulas de estas tienen un nombre verdad se llaman se conocen como fórmulas de creo que es falhauber o falhauber digamos algo así algo más o menos con este nombre creo y en esas fórmulas aparecen de manera curiosas los números de Bernoulli a mí por mucho tiempo eso me 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 perturbó me pareció muy raro verdad porque esos números con la exponencial que hace la exponencial ahí toda la cosa y simplemente lo que o sea la exponencial aparece porque en estos coeficientes van a aparecer unos factoriales y por ahí se cuela la exponencial verdad entonces se cuela la exponencial y dentro de la exponencial ya ahí se cuelan los números de Bernoulli y entonces 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 bueno eso 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 es el digamos el final ahí bueno no 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 más bien el principio de 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 la historia verdad para otros digamos para para otras cosas que no son enteros que no son enteros positivos por ejemplo digamos para acá igual que igual menos 2 que igual menos 3 que igual menos 4 bueno digo no o sea yo creo que uno inocentemente podría esperar un desarrollo asintótico similar o sea digamos una cosa una cosa una cosa similar pero bueno yo yo no conozco mucho o sea yo bueno pensaría que tal vez la matemática confabula en nuestro favor y digamos si pasa eso para para acá que no son enteros ni siquiera o sea que son números racionales tampoco esperaría tampoco esperaría mucho la 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 el argumento con lo de las sumas de Riemann el argumento con lo de las sumas de Riemann si nos dice verdad siempre que el primer coeficiente el primer coeficiente va a corresponder a esa integral y entonces por lo menos para acá entero positivo o sea para acá entero positivo si nos va a quedar el término de ese uno entre acá más uno verdad que el siguiente término sea un medio yo o sea para mí no es completamente obvio pero bueno digamos lo bueno de no haber resuelto de esto es que hay cosas en que pensar más adelante sobre todo ustedes que están jóvenes y que tienen todavía un mes más de vacaciones pueden 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 dedicarse un poquito a aprender eso si les llamó la atención ok entonces bueno entonces vamos con bueno digamos esto concluiría un poquito lo de lo de esta cosa esta presentación de de lo de matrices bueno digamos tal vez para 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 terminar de de redondear todo lo que les había dicho de de cuando las ecuaciones podían ser redundantes y todo ese tipo de cosas pero teníamos esta digamos el sistema de ecuaciones el sistema de ecuaciones lo habíamos escrito de esa forma como una matriz aumentada y entonces mediante mediante las transformaciones mediante las transformaciones permitidas ¿verdad? mediante las operaciones ahí a fila habíamos reducido esto a una forma triangular junto con otra cosa del lado del lado del derecho ¿verdad? y entonces aquí vemos esta 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 última forma esta última forma es digamos es la que dice todo sobre si el sistema tiene solución o no o si tiene soluciones infinitas o si tiene soluciones únicas ¿ok? entonces por ejemplo cuando digamos cuando habría soluciones cuando digamos habría hemos solución perdón solución única ¿verdad? para para que haya solución única esta forma reducida debería verse debería verse así debería verse como unos hasta aquí puede que haya filas de ceros aquí puede haber cualquier cosa pero aquí tiene que haber unos aquí y aquí o sea puede que haya puede que hayan redundancias pero las redundancias van a ser compatibles ¿verdad? y los unos llegan hasta el puro final uy perdón los unos llegan hasta la última o sea llegan desde la primera o sea todas todas las filas tienen todas las todas las todas las las filas tienen tienen esta forma entonces si uno llega ya se hace la reducción y llega a esto va a tener solución única cuando digamos cuando no habría solución sin solución cuando hagamos esta reducción y aparezca algo como una fila de ceros y algo aquí que es diferente digamos aquí que quede bueno cualquier cosa y aquí en esta reducción haya algo aquí que no sea cero y obviamente podemos tener digamos esta ecuación no va a tener solución porque con esta con estas ecuaciones de ceros vamos a llegar como que cero es igual a uno por ejemplo o algo así ¿verdad? entonces eso claramente no no tiene solución y por último esta no tendría solución y después digamos llegaríamos al caso en que hay infinitas soluciones digamos llegaríamos al caso en que hay infinitas soluciones igual pueden haber redundancias ¿verdad? ceros aquí aquí tendríamos de buena forma una forma escalonada triangular ¿verdad? pero la cosa es que digamos en este caso no todas las no todas las columnas tienen pivotes ¿verdad? digamos no todas las columnas ok o sea ¿qué significa esto? que que haya columnas por ejemplo digamos que el sistema quede algo como así por ejemplo uno no sé uno ok digamos en este caso en este caso la columna dos no tendría la columna dos o sea no hay no hay una forma de no hay una forma de despejar digamos si pensamos que eso es la variable x1 es una variable o sea los coeficientes de las variables x1 x2 y x3 no hay una forma única de despejar x2 a partir de esta de esta ecuación x3 si se puede si se puede escribir digamos inclusive podríamos aquí tener un cero si fuera o sea rezando apropiadamente se podría se podría obtener ahí un cero pero nos queda una ecuación que tiene más variables bueno digamos nos quedan más nos quedan más variables que ecuaciones y entonces en este caso no habría no habría o sea mientras mientras el sistema sea compatible y obtendríamos que existen infinitas soluciones porque podemos escribir unas en términos de las otras entonces las otras tienen todos los grados de libertad por ejemplo digamos aquí x2 sería como un grado de libertad lo que a veces se le llama un parámetro y entonces x1 sería una solución que depende del parámetro este el parámetro puede variar libremente y entonces x1 variaría conforme varíe el parámetro y entonces bueno estos son los tres escenarios ¿verdad? que tendríamos ¿ok? y y bueno eso sería creo las las cosas básicas de de álgebra lineal cuando empezamos cuando empezamos esto hace hace dos semanas ¿verdad? yo les había prometido tres tres ejercicios uno era el de los bombillos que todavía no hemos visto otro era el de el de el de el digamos el problema de Tiri Chilet ¿verdad? que que lo hablamos creo que la semana pasada o o este lunes no yo creo que la semana pasada lo hablamos y habíamos hablado de este de las sumas de potencias entonces tal vez aprovechemos lo que nos queda para para hablar de lo de los bombillos ok lo de los bombillos bueno digamos hagamos el caso de dos dos variables y digo perdón de de dos estados y después les presento otra variante que no se resuelve exactamente con las técnicas de álgebra lineal porque porque no trabajaríamos sobre un cuerpo sino sobre cosas que no son cuerpos y entonces yo les había mencionado que era peligroso verdad que cuando uno no trabaja sobre cuerpos pueden aparecer divisores de cero que son peligrosos pero digamos pero sobre sobre la cosa con dos elementos digamos estamos en el cuerpo o sea sobre la cosa con dos estados estamos sobre el cuerpo de dos elementos y eso todo bien verdad entonces digamos ahí tal vez se aplican las técnicas usuales de álgebra álgebra alivial ok entonces vamos con el problema de los bombillos ok el problema de los bombillos bombillos está está digamos está muy 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 digamos para los que no para los que no recuerdan o los que no estaban es es lo siguiente tenemos una tenemos un rectángulo verdad y entonces en el rectángulo bueno están las casillas cada casilla tiene tiene un un bombillo y un botón y entonces si yo aprieto digamos si yo apretara nos lo aproximaba y no sé si se vienen las cuentas digamos si yo apretara este botón entonces voy a cambiar el estado de toda la fila a la que a la que el bombillo pertenece y toda la columna ok entonces la pregunta digamos o sea si yo si yo si yo escogiera este si yo escojo este y cambio ese y después escojo este otro y entonces cambio todo lo de esa fila y la columna entonces si hay algo prendido lo enciendo y si si hay algo apagado lo enciendo y si hay algo encendido lo apago y así voy y entonces la pregunta o la la afirmación era que un estado o sea cualquier o sea se puede transicionar se puede transicionar entre cualesquiera o no no es una afirmación es una pregunta verdad la pregunta es pregunta cuando se puede transicionar entre cualesquiera de los estados y entonces por ejemplo si uno si entonces cuando se puede transicionar entre cualquiera de los estados si yo tengo una configuración aquí y tengo otra configuración allá como sé yo digamos o cuando sé yo si puedo o sea cuando sé yo si siempre va a ser posible ir de una cosa a la otra verdad entonces digamos hagamos hagamos el digamos hagamos un ejemplo sencillo cuando cuando el coso es dos por dos verdad entonces supongamos que yo empiezo originalmente con todo apagado y yo quisiera llegar a una configuración digamos de esa cosa donde A, B, C y D son pertenecen digamos a a cero o uno o sea son son cero o uno verdad estar encendido apagado digamos el hecho que si yo aprieto dos veces yo vuelvo a cero el hecho que si yo aprieto dos veces vuelvo a cero es lo mismo verdad que es lo mismo que que estar estar trabajando en el cuerpo en 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 estamos en Z módulos 12 pero eso es un cuerpo y trabajar con alejar el lineal sobre cuerpos está todo bien porque justamente lo que uno digamos cuando hablamos antes de las reglas de las reglas para para operar las matrices verdad para para digamos en el algoritmo de Gauss en Jordan hablábamos de bueno digamos que se pueden rezar múltiplos y que se pueden multiplicar por cosas pero multiplicar por cosas muchas veces significa también multiplicar por digamos ocupamos digamos ocupamos a veces dividir por un múltiplo apropiado para poder cancelar la cosa y como uno quiere dividir y justamente lo que lo que necesita uno es que los números tengan inversos multiplicativos y entonces por eso es que trabajar sobre cuerpos es es fundamental cuando uno hace algebra lineal o sea hay sistemas digamos sobre los enteros por ejemplo hay sistemas con coeficientes enteros que no tienen soluciones en los enteros y es precisamente porque porque a veces los números no tienen inversos multiplicativos entonces los las 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 soluciones no funcionan ok entonces la pregunta sería bueno si yo tengo aquí o sea si yo empiezo en 0000 como hago yo para llegar a esa a cualquier otra a cualquier otra configuración verdad y entonces para esto vamos a hacer lo siguiente digamos para esto vamos a digamos a asignarle variables a cada casilla donde la variable es se aprieta o no se aprieta o sea se presiona el botón o no se presiona el botón pero entonces digamos que a esta a esta casilla de aquí le asignamos la variable x a esta y z y w ok y entonces digamos que que necesitaría yo para pasar que necesitaría yo para pasar de esta configuración a esta otra por ejemplo para pasar de 0 a a yo necesitaría que x digamos si yo presiono x cambio cambio la primera o sea cambio cambio la casilla esta que tiene que tiene el 0 si yo presiono si yo presionara la que está a la derecha o sea si y fuera 1 si y fuera 1 eso también me da un cambio en esa otra casilla y si z cambiara también me da un cambio en esa casilla entonces el cambio total en la primera en la casilla izquierda a la derecha en la casilla arriba izquierda el cambio total va a ser x más y más z si yo empezara en 0 0 0 di lo que ocupo de llegar eso a verán igual las otras las otras cosas x más y más z es a la de la derecha me daría por ejemplo x más y más w igual a b la otra sería x más z más w igual a c y la última sería y más z más w igual a d y entonces la pregunta es si para cualesquiera a b c d yo puedo resolver ese sistema de ahí ok por ejemplo estamos trabajando un módulo digamos en el cuerpo entonces digamos si obtuvieramos que la respuesta es o sea estamos con el hecho de que 1 más 1 es 0 cambiar dos veces 1 más 1 es como no haber cambiado nada ok y entonces podemos podemos escribir el sistema este de la siguiente forma digamos 1 1 1 0 después como era 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 ok y entonces lo que queremos es lo que queremos es resolver este este sistema verdad y entonces digamos para eso fue que estudiamos el método de Gauss-Jordan que nos da una forma ordenada e inteligente de hacer esto entonces digamos si restáramos digamos porque digamos aquí digamos pensamos aquí tenemos solamente pensamos que solamente tenemos cuatro variables y cuatro ecuaciones y cuatro ecuaciones pero si nosotros hacemos un tablero seis por seis tendríamos treinta y seis variables y treinta y seis ecuaciones posiblemente si uno es astuto logra logra ver cómo jugar con las ecuaciones para obtener el resultado pero pero hay que ser muy astuto para poder jugar con las treinta y seis ecuaciones a la vez el método de Gauss-Jordan lo que nos dice es no hace falta que sea astuto simplemente siga las reglas y va a llegar a la respuesta entonces digamos intentemos ver qué pasa en este caso F2-F1 y F3-F1 entonces aquí nos quedaría 1,1,1,0 A verdad eso sigue igual aquí nos quedaría 0,0 menos 1,1 B-A aquí nos quedaría 0,0,1 0,1 esto sería C-A y 0,1,1,1 esto sería D verdad y entonces la tercera nos queda diferente no porque es fila 3 menos fila 1 entonces sería 1 menos 1 sí, sí, sí ya es que me confundí con otra fila ok digamos en este caso también pasa en este caso también pasa que bueno podemos podemos resolver esto sobre los sobre los sobre los racionales pero digamos si uno quisiera si uno quisiera complicar la vida uno puede observar que esto menos menos 1 es lo mismo que 1 si uno quisiera hacer que menos 1 es 1 no pasa nada entonces tendría esto voy a hacer un cambio de filas para que me quede más cómodo entonces voy a cambiar ahora 0,1 0,1 C-A 0,0,1,1 B-A y 0,1,1 D además si de hecho hacer menos A es lo mismo que hacer más A verdad porque A o menos A son lo mismo en este en este cuerpo verdad y entonces digamos a partir de esto por ejemplo yo podría restarle a la digamos ya ya esa cosa tiene bastante pinta de bastante pinta de 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 triangular puedo regresarle a la digamos fila 4 menos fila 2 para ir ordenadamente entonces 1,1,1,0 A 0,1,0,1 C más A 0,0,1,1 B más A y lo último me quedaría 0,0,1,0 D menos C más A o menos A más C que en realidad es A más C más D verdad y bueno si uno se pone a jugar ahí o sea si sigue si sigue trabajándolo al final a lo que va a llevar es que X es A más B más C o sea voy a voy a hacer de nuevo aquí estamos originalmente todos apagados y lo queremos llevar a este estado donde pueden o sea donde ABCD puede ser encendido o apagado no importa y las variables que pusimos eran estas X igual X Y Z y W entonces X era A más B más C Y sería A más B más D Z sería A más C más D y W sería B más C más D ok y entonces digamos así obtenemos la solución a nuestro sistema o sea yo sé que anteriormente solamente encontramos Z verdad que era A más C más D pero bueno y por digamos o sea si uno hace lo mismo con todas las demás llega a esta respuesta entonces por ejemplo si uno quisiera por ejemplo si uno si uno quisiera llegar a 1 0 0 1 o sea digamos aprender esas dos cosas de lo que uno tendría bueno digamos o digamos que uno quiera llegar a aprender 3 digamos estas 3 entonces de eso lo que nos dice es que X tiene que ser 0 o sea X no digo perdón bueno X es 2 que es 0 Y sería pero eso era A B C D entonces A más D más D también sería 2 que sería 0 Z sería A más C más D que sería 3 que es igual que 1 y W sería 0 ah bueno digamos sí entonces digamos es bastante claro digamos lo que uno tiene que hacer simplemente es de apretar el botón aquí y ese botón y ese botón prende esas tres chinchillas verdad que es lo que uno andaba buscando pero bueno así con con cualquier otra configuración uno obtiene así como cualquier otra configuración esta fórmula de aquí arriba le da a uno la forma en que le da a uno la forma en que en que tiene que apretar los botones digamos en este caso 2x2 es bastante sencillo pero en cualquier o sea en un caso 6x6 o algo así ya es mucho más mucho más complicado pero bueno entonces intentemos digamos el caso anterior digamos usamos álgebra lineal o sea digamos usamos un algoritmo de álgebra lineal en realidad no usamos álgebra lineal ¿verdad? ¿qué sería usar álgebra digamos o qué sería más en la línea digamos de usar la filosofía del álgebra lineal? lo primero es digamos yo digamos mi opinión y mi experiencia es que hay dos hay dos observaciones importantes ¿verdad? primera observación digamos uno puede digamos si uno tuviera su tablero digamos de m por n ¿verdad? ¿cuántas cuántas combinaciones de botones puede presionar uno por cada por cada botón por cada botón uno puede presionar o sea uno puede presionar o no presionar el botón ¿verdad? entonces hay dos a la m n posibles llegadas ¿verdad? digo posibles porque podría ser que uno apriete ciertos botones y digamos si vuelva a donde empezó entonces en realidad no todas las llegadas vayan a ser diferentes ¿verdad? sino solamente las bueno sino que puedan haber repetidas pero hay a lo sumo dos a la m perdón dos a la m si por cada m digamos hay m por n casillas y entonces habría dos a la m por n ¿verdad? porque son por cada casilla hay dos posibilidades ¿ok? entonces hay dos a la m por n posibles llegadas ¿ok? y digamos si parece un poco o sea bueno pero no es posible llegando a posibles digamos posibles configuraciones por apretar digamos configuraciones por apretar y ahora si uno piensa digamos si yo tengo o sea si yo tengo el más original y quiero llegar a a otro coso ¿cuántas cuantas posibles configuraciones totales hay? y y la respuesta es la misma ¿verdad? hay dos a la m por n posibles configuraciones bueno no de hecho hay dos a la m por n configuraciones ¿verdad? porque yo puedo escoger si yo quiero cambiar el primer bombillo o no quiero cambiarlo si quiero cambiar el que sigue o no lo cambio ¿sí? y entonces yo digamos si digamos el mundo el el espacio de posibilidades es también dos a la m por n entonces si yo puedo hacer dos a la m por n operaciones o sea tipos de operaciones y hay dos a la m por n más a los que yo tengo que llegar lo que obtenemos es digamos es como una versión del teorema de rango digamos una versión del teorema de rango nulidad ¿verdad? o sea es posible es posible llegar a cualquiera si y solo si es posible llegar a cualquiera si y solo si o sea digamos somos sobreyectivos ¿verdad? o sea llegar a cualquiera es lo mismo que ser sobreyectivo si solo si y como tengo la misma cantidad de maes a la entrada que a la salida di si o sea solamente o sea puedo llegar a todos si solamente si llego a todos de manera única o sea si solo si no hay o sea si solo si no como como lo digo si solo si no hay salidas repetidas ¿verdad? si no hay salidas repetidas y eso es lo mismo que ser inyectivo y entonces digamos es muy fácil porque es como una versión discreta del teorema de rango en nulidad ¿verdad? tenemos que una transformación de aquí a aquí era sobreyectiva si solamente si era inyectiva y entonces en este caso tenemos tenemos una situación un poco discreta bueno en este caso como como estamos con dos posibilidades para el bombillo 10 es equivalente pero digamos lo vacilón es que este argumento funcionaría también si la cantidad digamos si el bombillo admitiera diferentes intensidades digamos si el bombillo admitiera tres luces como el semáforo por ejemplo que pase de verde amarillo rojo de verde amarillo rojo verde amarillo rojo etcétera bueno en este caso tres también es primo bueno si fueran semáforos de cuatro colores no sé verde amarillo rojo azul verde amarillo rojo azul verde amarillo rojo azul los argumentos de álgebra lineal verdad no no funcionarían directamente porque porque el z módulo 4z o sea las cosas módulo 4 no son no son un cuerpo y entonces podría podría haber cosas raras ok pero bueno en todo caso este argumento de contar cuántas posibilidades tengo yo para operar y a cuántas tengo que llegar el argumento sigue sigue funcionando sigue funcionando igual verdad entonces esta es una primera una primera observación ok la primera observación la primera observación es esta o sea hay o sea yo soy sobre o sea yo llego a todos si o solamente si no llego no llego a repetidos verdad la segunda observación que es es un poco obvia es que el problema es lineal verdad digamos el problema es lineal o sea digamos si yo o sea si yo o sea yo puedo yo puedo hacer una configuración y le aplico otra y eso es como si yo lo hubiera aplicado digamos si yo puedo combinar las maes y es como si yo hubiera aplicado la combinación a la vez verdad o sea vimos anteriormente que lo que obteníamos es justamente un problema un problema lineal y entonces como el problema es lineal verdad tenemos varias varias equivalencias digamos por ejemplo ser inyectivo sería equivalente a que no hay configuraciones que me lleven de vuelta al digamos ser inyectivo es equivalente a que no no regreso a cero o sea si si empiezo con todas apagadas no hay una configuración o sea ser inyectivo es que no hay ninguna configuración que yo le empiece a apretar y vuelva al cero o sea que le que le empiece a apretar no trivialmente o sea obviamente si yo le apreto dos veces un solo botón y vuelvo a cero pero di apretar dos veces en este cuerpo es como no apretar entonces di es como si yo no hubiera hecho nada lo que estamos buscando es una solución interesante verdad entonces ser inyectivo es que yo no vuelvo a todo a todo a todo apagado de manera no trivial verdad de manera no trivial por ejemplo digamos en el caso de una cosa impar digamos supongamos que yo tengo todo apagado y ahora digamos que yo presiono estas cuatro casillas yo presiono esas cuatro verdad entonces veamos que pasa en la esquina de arriba en la esquina de arriba el más de siguiente cuatro cambios verdad las dos de la fila y las dos de la columna digo las dos de la columna y las dos de la fila de cuatro cambios lo vuelvo a dejar igual en la fila en la fila o en la columna que yo escogí esos más van a sentir dos cambios verdad el propio y el del otro que está en la misma fila o columna entonces tampoco van a cambiar y los que están en el el cuadradito de este también los más van a sentir dos cambios dos cambios uno en la fila y otro en la columna y entonces lo que esto nos dice es que como digamos como presionar estos cuatro nos lleva de vacío a vacío o sea de apagado a apagado entonces el MAE no es inyectivo verdad y si no es inyectivo no puede ser sobre inyectivo entonces verdad la conclusión es que no se puede no se puede llevar a todas las configuraciones todas las configuraciones o sea obviamente del vacío podemos ir a algunas pero haber encontrado este ejemplo que nos vuelve a llevar al vacío nos dice que no nos puede llevar a todas verdad y entonces digamos de alguna forma estas son cosas que alguien de secundaria puede entender sin necesidad de saber de álgebra lineal pero el espíritu del álgebra lineal sigue por más que el estudiante no entienda no quiere decir que no exista hasta ahí simplemente que el estudiante tal vez no lo no lo reconoce porque no no sabe de álgebra lineal pero ahí está verdad y entonces bueno esta es una es una observación interesante verdad o sea que ser ser sobreyectivo ser sobreyectivo sería lo mismo que ser sobreyectivo sería lo mismo que ser inyectivo pero ser sobreyectivo también digamos como como el espacio como el espacio es como el espacio las transformaciones son homogéneas verdad el espacio y las transformaciones son homogéneas yo pensaría que ustedes están de acuerdo en que digamos en que vale la pena o sea digamos en que es suficiente ir cambiando un bombillo a la vez o sea si yo puedo hacer o sea si yo si yo tengo todo apagado yo quiero llegar digamos a una que tenga la carita feliz entonces yo puedo ir haciendo yo hago primero y que prenda un ojo después hago que prenda dos ojos y después que prenda ahí va prendiendo la 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 sonrisa digamos como todas las casillas tienen digamos de alguna forma el mismo el mismo comportamiento de de hacer esto digamos aprender una casilla a la vez es es aquí es lo mismo digamos es igual de difícil digamos prender la casilla que está en el centro es igual de difícil o igual de fácil que prender una casilla que está aquí o igual de fácil o difícil que prender una casilla que está por aquí abajo por ejemplo porque es simplemente cuestión como de de ajustar ajustar a donde es que o sea como como el comportamiento es homogéneo es simplemente una cuestión de ajustar muy diferente si el tablero fuera si el tablero fuera como un como una no bueno una x tal vez bueno si digamos una x uno siente que el tablero se comporta de formas diferentes para diferentes digamos dependiendo de donde uno se encuentre y entonces eh 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 de hecho esa homogeneidad la vemos en esta solución o sea esa solución todas todas las las o sea las el 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 valor de las variables depende de alguna forma de manera simétrica de las demás y entonces lograr llegar a todas entonces digamos pegamos todo junto llegar a llegar a todas es lo mismo que llegar de manera única y ahora y ahora como la cosa lineal llegar de manera única o sea si yo pudiera llegar a todas puedo llegar digamos sería suficiente o sea sería suficiente por ejemplo que yo supiera resolver que yo supiera resolver cómo llegar del tablero vacío a a pintar solamente una porque entonces yo después sé cómo pintar la la par y la y bueno y y todas las demás y entonces simplemente la forma de llegar de la primera a a la configuración que yo quiera es la composición de todas estas que que voy haciendo verdad para los que digamos tal vez para para José que está en física o así esto de la de la linealidad y todo no es no es nada no es nada más digamos que que el principio de bueno digamos a veces se le conoce el principio de superposición verdad simplemente de resolver un 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 ejercicio a la vez digamos un un problemita a la vez y como el problema es lineal entonces digo uno simplemente puede pegar todo junto verdad y entonces eso es eso es exactamente lo que lo que habría que hacer sabemos digamos entonces todo lo que todo lo que hay que hacer es ver si podemos resolver este este problema de acá verdad sabemos que si el problema se puede resolver entonces si el problema se puede resolver entonces el problema tiene solución única verdad eso eso es un paso muy importante y entonces porque es que la solución única o sea porque es que nos interesa tanto entender o no si hay solución única o no porque el tablero admite ciertas ciertas simetrías verdad por ejemplo si yo cambiara una columna con otra el efecto sobre los los males del tablero va a ser va a ser el mismo verdad porque digamos horizontalmente si yo las si yo si yo cambio las columnas digamos la suma horizontal va a ser la misma porque simplemente simplemente le di vuelta y como las las columnas quedaron iguales entonces la suma va a ser igual entonces esa unicidad combinada con las simetrías que admite el tablero nos permite deducir que si una solución para esta cosa existe entonces la solución digamos pensemos que estamos en una cosa 6x6 verdad y habría que resolver digamos habría que hacer el sistema con 36 variables y con 36 variables y 36 variables y y bueno digamos digamos 36 ecuaciones verdad es muy 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 salvaje intentar resolver toda esa cosa pero como sabemos que si existiera solución la solución es única entonces por todas las simetrías los valores en las columnas digamos obviamente en este caso vemos que la primera columna tiene un comportamiento diferente de las demás y la primera fila tiene un comportamiento diferente de las demás pero todas las demás columnas deberían ser iguales entre sí y todas las demás filas deberían ser iguales entre sí y entonces como yo tengo esta simetría y tengo unicidad entonces mi solución se debería ver bueno digamos inclusive no solo si es 6 por 6 sino m por n y mi solución todos estos mares se deberían ver igual todos estos mares de aquí también se deberían ver igual después todo lo de adentro se debería ver igual bueno etcétera y esto toma otro valor pero digamos ojo lo que acabamos de hacer o sea habernos dado cuenta que si le llegamos al mares tenemos que hacerlo de forma única nos da o sea nos permite reducir digamos si fuera el caso de 6 por 6 nos permite reducir encontrar o sea digamos el problema de encontrar 36 variables a encontrar en este caso solamente 4 variables o sea tenemos que resolver un sistema de 4 variables en vez de un sistema de 36 y entonces pues digamos nos muestra el poder de las ideas que hemos ido desarrollando ¿verdad? digo un sistema de 36 yo jamás en la vida me sentaría a resolver eso o sea hay mucho bueno digamos si por más que uno lo pueda hacer en la computadora me daría demasiada pereza tener que meter todos los coeficientes ahí en la computadora en cambio con este 4x4 nos queda un sistema de un sistema completamente completamente razonable y bueno en el caso digamos en el caso bueno les dejo les dejo de ejercicio pensar cuando este sistema tiene solución cuando este sistema tiene solución para diferentes valores de M y N o sea ¿en qué condiciones qué condiciones de M y N se necesitan para que haya solución? ok entonces bueno eso sería todo por hoy muchas gracias por la atención gracias por la paciencia también la otra semana vamos a tener dos sesiones ¿verdad? de lunes vamos a hacer el lunes vamos a hacer ejercicios yo les les quedo de mandar una lista de ejercicios interesantes y bonitas ojalá entre hoy o mañana y y el jueves viernes yo les habilitaría un examen ahí bueno un examen no una prueba de práctica cortita para para que prueben digamos a ver cómo se sienten con con este material ¿verdad? espero que les haya les haya parecido interesante la clase yo creo que 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 por lo menos da una impresión diferente a la que uno tiene siempre de la lejera lineal ¿verdad? hay muchas cosas más que nos hicieron falta por por atender por ejemplo toda la parte de de determinantes es muy bonita toda la parte de autovalores y autovectores es es preciosa pero bueno y eso es bueno porque quiere decir que hay todavía lugar y campo para para trabajar entonces bueno y nada gracias por la paciencia espero que les haya gustado el módulo y la otra semana nos vemos para hacer ejercicios por ahí muchas gracias Daniel nos vemos el próximo gracias